¡Extra! 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 No importa que haya motivo de nada ¡Extra! 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 Letirosa No importa que haya motivo de nada Si tuve todo el mundo Vivo todo el mundo Y yo tampoco para nada Me siento todos el suco donde Normal Me cuento Y campo siempre Desde la época Te ador de laHerz Si no piensas tan fácil El amado del mundo ¿Que no? Es tan fácil Que cuando sea Que cuando hayismovasive Es que yo no tengo Adiós Si me deseas que me amas, no te voy a creer Tú me deseas que me quieres, pero puedes sentir Tú me deseas que me amas, no te voy a creer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber quién Traición era, no me importa lo que tú me quieras Me elegir y nos da, solo tienes que de amor me vea Traición era, en mi vida triste pasarela Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras Me elegir y nos da, no me importa que de amor te mueras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!